y que pasa chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de la opinión que tengo yo de esta moto tras 6.600 kilómetros creo que lo dije en el anterior vídeo que hice que el próximo sería este seguramente así que como muchos me lo habéis pedido que lo hiciera porque había gente que quería comprársela para empezar en lado 2 y luego pasarala pues lo traigo y así sabéis que opino después de 6.000 kilometrazos que le he hecho bueno que son poquitos kilómetros pero que como los he hecho un poco tiempo y eso puedo deciros qué opiniones tengo la moto qué sensaciones que transmite bueno antes de empezar con el tema de la opinión que tengo de la moto tengo que deciros que he estado dos semanitas parado porque me he quedado sin gopro la que yo utilicaba era de mi amigo que me la prestaba para grabar y así que empecé a ahorrar un poquito me la he comprado y tengo la gopro giro 2018 que luego os dejaré alguna foto o si me seguís por instagram ya la habréis visto así que tengo la gopro de giro 2018 y ahora ya podré grabar vídeos más de seguido así que no habrán parones como los últimos que han habido ahora habrán vídeos de tirón sobre todo ahora que tengo unos muy buenos apuntados y estoy seguro de que os molarán este ha sido más para introducirnos otra vez en el canal y pierdo el gancho pero bueno los siguientes ya son más moviditos y otra cosa antes de seguir con el vídeo es que con la con la gopro en la cajita de la gopro me venían dos pegatinas de gopro que las voy a pegar en la moto porque es tanto flama y siempre me ha hecho ilusión tener dos de dos de gopro así que ahora voy a parar en cualquier sitio y las pongo la gente me mira raro cuando veo una cámara bueno estamos llegando ya a un polígono para poner las pegatinas de la gopro yo creo que las pondré en las suspensiones ahí delante creo que sí aunque ahora lo miraré en el polígono y bueno después del polígono vamos a ir a un pueblo que tiene una calle un poco peculiar que visité hace unos años un año y medio o dos y estaba muy guapa bueno en mi mente estaba muy guapa igual llego y es una mierda sabes pero tengo ganas de visitarla y mientras vamos os cuento la opinión de la moto y hacemos un vídeo espero que no haya mucha gente aquí despejado... 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 venga vamos a poner las pegatinas veis yo creo que las pondré aquí y aquí creo yo o aquí... y aquí... mosquitos porque por el resto de la moto no lo pondría aquí... no... 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 ahí no... no pega ni con cola... vale definitivamente en las barras de la suspensión o en el guardabarros delantero voy a sacarlas y me lo pienso... vale... vale aquí las tengo... ¿veis? estas son las pegatinas de gopro y quedarían muy bien aquí ¿no? o un contraste demasiado negro... como veis tienen un poco de curva ahí... yo creo que quedaría bien aquí pero igual me la juego demasiado ¿no? a ver... oh dios mío... vale queda muy pepina... lo siento tengo que ponerla aquí... eso no puede quedar de otra forma... vale... que no queden burbujitas... ahí 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 ahí... vale... una apuesta... a ver... fuera mosquitos... ¡ay! vale... que no os quiere nadie... y ponemos la pegata... ni una burbuja loco... queda bonito... queda bonito... guay... por dos... por los dos lados... una hacia abajo... y otra hacia arriba... queda guay... vale pues ya está... bueno pues ya estamos llegando al pueblecito que se llama Belchida... por ahí lo veis... y... ahí estará la calle... así que voy comentándoos ya mi opinión de la moto... tras 6.625 kilómetros... vale... esto ha sido un puñetero desastre... acabamos de llegar a la calle que os decía... y esto hace un año y medio era súper bonito... y ahora está... desastroso... se ve que han quitado... toda la pintura que había en el suelo y todo... porque era una calle entera pintada y estaba súper bonita... y ahora está sin nada... he encontrado la puñetera salida del pueblo... ¡Dios mío! qué locura... voy a ver si paro por algo en lo... ¡uh! me abandono... casa abandonada... ¡uh! voy a darle la vuelta... allí delante... así que voy a ver si puedo parar en... la casa esa abandonada... y allí comento... mi opinión sobre la moto... aquí podré dar la vuelta creo yo... hay bastante visión... vale... pues vamos a ello... sí... no viene nadie... bueno si puedo entrar a la casa abandonada esa... me corono... ¿cómo está para entrar? oh... Dios mío... ¿hay huevos? ¡ah! mierda... ya he tirado los huevos... no hay marcha atrás ya... ¡ah! ¡oh! 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 ¡enduro time! ¡ah! tampoco me peguéis que son sólo yerbajos eh... que me veo puñetazos por ahí aleatorios... vale... pues... ya está... si no hay camino me lo abro... vale... a ver... pues ya estaría... la moto no sufrió daños tranquilos... voy a ver esto... a ver... es un abandono sin más... la moto ahí... que locura... hemos atravesado... hay yerbajos más altos que la moto... pero nada... es un abandono sin más... que... bueno... y... creo que directamente ni la acabaron de construir... pero... pero bueno... algunos cables se han dejado por aquí... y nada... abajo estaba todo destrozado... así que... tu 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 tu... no hay nada ahí abajo... sólo... suciedad... y... cajas... así que... nada... vamos a la moto... ya de una vez... no salgo a esperar más... y... uuuh... dios mío... hoy no salgo vivo de aquí... eh... bueno... pues este vídeo de... la opinión que tengo de la moto... después de 6.600 kilómetros... lo voy a dividir en unos apartados... por ejemplo... sensaciones... diseño... motor... y fiabilidad... que creo que al final... es lo que más importa en recomendar una moto... ¿no? lo... lo bonita que es... el motor... si es fiable... las sensaciones que le da a uno mismo... para recomendarla... así que... creo que es lo más obvio... y... empezamos con las sensaciones... y lo primero que... que esta moto te transmite... es al subirte... como veis... vale... llego con las dos plantas de los pies... vale... llego al suelo... muy fácilmente... eso quiere decir que la moto es bajita... entonces... será muy manejable... a la hora de conducirla... entonces... para las personas de media... baja estatura... está perfecto... yo mido... 1.74... y... ya veis... llego al suelo así... entonces... igual a una persona de 1.80 y pico... se le queda... pequeña la moto... pero... muy manejable... en sensaciones... luego... te pones así... en la posición de conducción... y... que es un manillar que está tirado hacia adelante... respecto a mi anterior moto... que era la KTM Duke 125... que tenía el manillar más hacia atrás... con lo cual iba con la espalda más recta... en esta sí que noto que voy más agachado... más estilo agresivo... está bien porque... puedes entrar a las curvas con más agresividad... y está guay... si ya tienes un poco de... de manejo con la moto... el apartado de sensaciones... yo creo que ahí estaría... así que ahora en diseño... para mí... para mí gusta el diseño... es una bestialidad... los colores... tanto la combinación de colores... del chasis... las chapas... y el diseño en sí de... de la moto... es... a mí me gusta mucho... yo creo que ahí... le han dado fuerte... los de Menelli... y... ha triunfado en diseño... está muy bien... bueno... en cuanto al motor... quiero decir... son 26 caballos... 25,9... pero bueno... 26... redondeamos... velocidad máxima... 160... he cogido yo... siempre en circuito... vale... fiabilidad del motor... a mí no me ha dado ningún problema... así que... en 6.000 kilómetros... no he tenido ningún problema... de que... no sé... te deje tirar la moto... se te pare... no sé... cosas de esas no me ha pasado... así que... lo único que me pasó... es que... eh... este tornillito de ahí dentro... no sé si se verá... pero bueno... hay un tornillito que es como... para que no se salga el aceite... vale... es un tornillo junta... eh... estaba como agrietado... y salían gotitas de aceite por ahí... pero bueno... lo cambié... y ya está... me costó 2€... el tornillito... y es la única pega que tengo de la moto... en cuanto a fiabilidad... así que... yo creo que... la moto... está... bastante bien... para los 2.900€ que vale... una 2.500€... 2.900€... está muy bien... en relación calidad-precio... está claro que si queréis más... calidad de acabados... pues ésta nos lo va a dar... vale... porque todas las chapas... pues a ver... son bonitas... pero por dentro... vibran un montón... entonces... iros a otra moto... pero si lo que queréis es que sea bonita... y nos importan las vibraciones... como a mí... pues por poco dinero... tenéis una 2.500€... que... se defiende... ¡yepa! bueno... y diréis... ¿ya está toda la opinión que tiene sobre la moto? eh... sí... más o menos por encima... ya tengo toda la opinión... porque... yo creo que esta moto... vamos a ponerle un... 7 sobre 10... vale... en relación calidad-precio... un 7 sobre 10... hay cosillas que mejorar... como todas... pero está muy bien... así que... para los que me preguntáis... ¿la recomiendas? para empezar con el A2... y luego pasar al A... o directamente para... quedarte en el A2 una temporada... pues... sí que la recomiendo... eh... lógicamente... se te quedará corta con el tiempo... a mí... me pasará... y... me cambiaré de moto... pero bueno... mientras tanto... disfrútala... porque... te la recomiendo 100% para empezar... aprenderás un montón... y seguro que te diviertes... a mollones... a mollones... así que... chavales... espero que os haya servido... la opinión de mi moto... para... aquellos que queréis comprarla... y si os gusta... ya sabéis... id al concesionario... la pedís... y a disfrutarla un montón... porque... os aseguro que... os divertirá bastante esta moto... y... no os decepcionará... a la larga igual se os queda corta... pero bueno... ella... esta moto os querrá... os querrá igual... aunque la abandonéis... jeje... y nada chavales... nada más que decir... espero que os haya gustado... dadle like... suscribiros si no lo estáis... porque... próximamente... voy a subir unos vídeos... que se va a liar... y... va a estar muy guapo... y seguro que os encantarán... ya os digo... esta moto... seguramente... la vinile toda... no digo como... pero... seguramente la vinile... y... me voy a dejar los dineros... así que nada chavales... nos vemos en el próximo vídeo... ¡Adiós!